El delincuente murió luego de haberse arrojado al vacío en plena General Paz. Vamos a contarte todos los detalles. Independiente con Tevez que renunció, dirige mañana frente a Platense y se va. Renunció Carlos Tevez, el porqué de su partida, su conflicto personal con la AFA, una internación por estrés, las dudas internas y el adiós mañana a un renunciado. Se va Tevez, Independiente, mañana lo despide. Ella tiene 44 años, es una mujer rosarina y desde hace casi una década ayuda a quienes lo necesitan. Leda Bergonzi está por primera vez en la provincia de Buenos Aires. Puntualmente está en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Y estamos trabajando en vivo allí porque desde hace cinco días miles y miles de personas la esperan. Se va a quedar, dice, hasta que termine de atender a cada uno. Atención con estas imágenes, la desesperación de una mamá que llega a su casa con sus hijas de cuatro y siete años. Te apuntan a la cabeza y qué haces, la mujer lo único que pensó no fue en el auto, ni en su cartera, ni en el teléfono. Pensó Paulo en sus hijas de cuatro y siete años y la sacó así del vehículo para llevarlas a la vereda. Otro hecho de inseguridad. Trabajamos en el lugar con Marcelo Padovani. Hola, Marcelo. Paulo, ¿qué tal? Buenas tardes en esta fría tarde. Estamos aquí en Sarandí, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Bueno, les quiero mostrar un poco el lugar, como bien señalaban recién ustedes y Carlitos específicamente. Esto ocurrió aquí, Paulo, en esta vereda de Sarandí. Mirá, nos vamos a ir acercando porque yo te quiero mostrar las cámaras desde las que se han tomado las imágenes que estamos mostrando. Pero cuatro y siete años las chiquitas, vos sabés que nos han dicho que, bueno, aparentemente no está la familia porque, claro, han quedado en shock, Paulo, de esto que les ha pasado a la mamá y a sus dos nenitas. La mamá y sus dos nenas, cuatro años una de ellas, siete años otra de ellas. Estas son las cámaras desde las que se tomaron las imágenes. Pero como ustedes pueden ver, la mamá venía, estaciona su auto y detrás viene un auto gris grande. Eso es lo que declara la víctima de esta situación. La mamá de 41 años viene un auto grande detrás del auto de ella, para y, como decía Carlitos, lo primero que hace la mamá es sacar a las nenas del auto. Felizmente lo logra. El auto, tenemos entendido, Carlitos, no sé qué información tenés, que todavía no ha aparecido. Porque esto fue hace tres días aproximadamente, pero todavía no tenemos información de que haya aparecido el auto. Por supuesto, felizmente, Paulo, digo, la mamá pudo rescatar a sus nenas, ¿no? Esa es la clave. Es decir, que felizmente pudo rescatar a sus nenas. Ahora vemos el patrullero, por supuesto. Sacó a las nenas del auto. El después es con mucha seguridad, pero es imposible poder llegar a una casa y con chicos en el medio, Carlos. Mira, si te quedás, Dire, ahí, frizás ahí, mira, en el final del video, porque yo te digo, es un segundo. Un segundo. O menos de un segundo, la imagen de video que queda con la mamá, con las chicas. ¿Viste cuando vos las agarrás a tus hijos, los agarrás para llevarlos a algún lado, medio de prepo? Bueno, acá no pasó eso, no es que de prepo, sino que las tuvo que agarrar rápido, debajo de los dos brazos. Nena de siete, nena de cuatro. Y ahí las ves en esa imagen. Porque la madre cuando sale del auto, fíjate que cuando estás saliendo del auto, mira, gracias, gracias, Dire, porque es un frame nada más, ¿no? Es casi milimétrico, un trabajo que hay que hacer para mostrar esa imagen. Cuando el auto da un poquito marcha atrás, se ve que la imagen que da la mamá con las dos nenas agarradas de los brazos de cada una. Y en ese momento, te soy sincero, por la cantidad de videos que vemos, Pablo, es que agarrás, mirá, esa es la imagen, agarrás a tus hijas o tus hijos como podés. Agarrás a una de un pie de la mano, lo sacás y te digo, menos mal que no había huevito por medio, porque sacar a una criatura de un huevito es mucho más complejo. No, olvidate, de una sillita, de una sillita de las que habitualmente un chico de cuatro años usa, es realmente complicado, porque tenés que, tenés un doble precinto. No, contención, nervioso, arenalín. ¿No es la locura de estos delincuentes donde, charlando no hace mucho tiempo atrás, cuando Sergio Berni era el Ministro de Seguridad, decía que el 80% de los casos es con delincuentes que están bajo alguna adicción? O sea, no tienen el más mínimo inconveniente en llevarse a algún chico o enloquecerse si algo se traba o no sale como ellos quieren. Los chicos están bien, la mamá está bien, lógicamente, dentro de un clima de altísima tensión y un acontecimiento inolvidable para la vida de todos ellos. Sí, hace poquito habíamos visto un video en el Conurbano de delincuentes que roban un auto con un huevito y tiran el huevito con el bebé a la casa. La imagen fue muy fuerte, pero cruel, pero es así. Es como bien decir vos, a los delincuentes no les importa nada. O sea, si hay un bebé, una criatura, un nene chiquito que no puede defenderse, no tienen problema en abrir la puerta y tirarlo. O sea, como no valoran su propia vida, ahí tenemos que tener, ahí radica todo. Marcelo, la familia, ¿qué sabemos? Porque por supuesto no quieren tener contacto con los periodistas, pero están bien. Los tres dentro de la situación que han pasado, la mamá y los chiquitos, bien. Sí, y apunto a lo que contaba Marcelo, que me dicen que finalmente apareció el auto. Apareció el vehículo. Hasta hoy era que no había aparecido, es cierto, pero parece que lo encontraron a punto de ser desguasado. El vehículo ya lo tiene la familia. Lo importante es que la mamá y las criaturas están bien. Otro hecho de inseguridad con chicos de por medio, en este caso sucedió en Sarandí. Y hoy vuelve a jugar Messi, luego de la ausencia en el Clásico frente a Orlando. Ocho y media de la noche, Inter Miami defenderá la punta frente a DC United. El 10 vuelve a las canchas, es hasta aquí el mejor jugador de la liga. Recordemos que el Inter Miami lidera su conferencia, tiene 24 puntos, ganó 8 partidos, empató 4, perdió apenas 2. Y su rival de hoy, el DC United, está en la octava colocación. Es decir, pelea por ingresar a la zona de playoff. Juega de local. Descansó en la semana en el Clásico, Lionel, y hoy vuelve. Porque tenía una molestia. Exactamente. Tenía una molestia, por eso hoy vuelve Messi. Entre los argentinos que van a ser titulares, Avilés, Freire, Riguras. Rojas no es nuestro, pero es casi nuestro, el paraguayo. Iba a decir, conocidos, el paraguayo rojo. Con 31 grados se juega hoy. Che, Miami hierve, pero vuelve Messi, así que toda una fiesta. Juega Luis Suárez, estará Jordi Alba, también Busquets. Casi, casi con el equipo ideal, el Inter Miami, hoy a las 8 y media de la noche, frente al DC United. ¿Recibió hace un ratito? ¿A quién? Hace un ratito no, en realidad. En estos días, antes de correr, una camiseta firmada por Messi, Franco Colapinto. Ah, muy bien. El chico que hoy la rompió y ganó en Imola. Es decir, hay que tocar a Messi. Todo lo que Messi toca, trae suerte. Le regaló una camiseta firmada, el nexo fue Bizarrap. Bizarrap es el sponsor de Franco Colapinto, es amigo de Messi. Y ahí llegó. Llegó la camiseta y hoy ganó la primera competencia. Tenemos el video, míralo. No lo puedo creer, muchísimas gracias por esta camiseta. Como ven, me trajo muchísima suerte hoy. Tiene la firma del mejor del mundo, la camiseta del campeón del mundo. Y acá tenemos el casco, con el número 10, el casco de Visa. Le quería preguntar a Visa si capaz le podemos mandar uno a Leo, para que lo guarden en su museo. Yo esta camiseta la voy a mandar a encuadrar ya. No lo puedo creer, estoy súper orgulloso. Y la suerte que me trajo que gané mi primer carrera en Fórmula 2 hoy. Así que estoy súper feliz, sin palabras. Agradecido a todos los argentinos. Agradecido a vos, Leo, por la suerte que me diste hoy. Agradecido a Visa por todo el apoyo de siempre. Y Leo, en un tiempo te mandamos uno de estos con Visa. Abrazo grande. Leo, iba a llegar el casco seguramente a Miami. Ahora, cuánta gente conocida y que se destaca en el exterior, ¿no? Visa Rap, que es sponsor de Colapinto. Y es amigo de Messi, hace poquito estuvo cantando ahí en Miami. Y le llevó la camiseta. Ahora volará seguramente el casco hacia Miami. Es un fenómeno de fe protagonizado por una mujer, por Leda Bergancini, que tiene 44 años y hace cerca de una década está imponiendo sus manos y sanando, según dicen sus fieles, allí en Rosario. Por primera vez está en la provincia de Buenos Aires, en Santos Lugares. Y allí trabajamos en vivo con nuestro compañero Gonzalo Sorbo. Gonza, buenas noches. Igual yo me doy cuenta, me doy cuenta por el audio. Estás al aire, Gonza. ¿Me escuchás? Ahí está, ahí estamos en vivo, sí, perdón, disculpen. No, pasa que lo que hablábamos más temprano, el tema de la señal, hay tanta gente que por momentos se nos corta la cámara. Y vamos a seguir caminando y les voy a contar lo que está sucediendo. Claro, vino Leda de Rosario, vino a sanar, porque ella es la sanadora Rosarina, de 44 años, con 5 hijos, con un nieto. Sin embargo, en el día de hoy dijo, voy a la iglesia de Lourdes entre febrero y voy a sanar a todas las personas que vengan. Claro, me parece que no tomó noción de la cantidad de personas que iban a venir y hay más de 25 cuadras de fila, de gente que viene, de muchas edades, familia, gente grande, gente chica, esperando que Leda las pueda sanar, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Así es, Delicia. ¿Cómo? De Licia. De Licia, pero qué lindo, ¿no? De Apóstoles, Misiones. Mirá vos, ¿viniste de Misiones específicamente a ver a Leda? Y a ver a mi hijo, y a mis nietos. Y a tus nietos. Sí. ¿Y por qué viniste a ver a Leda? Y vine por la fe de ella, de la Virgen. Sí. ¿Por qué viniste a pedir? Y por toda mi familia. Sí. Porque hace poquito perdí una hermana también. Ah, ahí está. Y entonces viene a ver a Leda, tiene fe, que cuida a su familia. Y a mis hijos y a mis nietos. Y a sus nietos. ¿Cómo conoció a Leda? Nunca la conocí, primera vez. No, pero ¿cómo llegó a Leda? Ah, por la tele, por la tele, claro. ¿Y qué espera de Leda? Y cosas hermosas, que nos dé mucha fe, mucha esperanza, que cambia nuestra Argentina, que es lo principal. Que nos dé futuro para los nietos. ¿Tienes fe? Sí, tengo fe, por supuesto. ¿Se emocionó cuando habló de su hermana recién? Sí. ¿Hace poquito la perdió? Hace poquito, hace un mes. Hace un mes. ¿Cómo se llamaba? Piedad. Piedad. Agustina. Delicia y piedad. ¿Cuántas hermanas? Seis, éramos seis. Eran seis hermanas. Y un varón. Mucha fe. Y esperanza. Y esperanza. Paz. Gracias, Delicia, lo mejor. Gracias. ¿Hasta qué hora se va a quedar? Un rato, una media hora más y ya voy. Una media horita más. Bueno, perfecto. Entonces, miren la cantidad de personas que hay aquí. Lo hablamos más temprano y lo voy a seguir repitiendo. Me emociona. Porque lo que provoca Leda es que las personas que no saben cómo encontrar la solución a eso, digo eso porque algunos tienen enfermedades, otros tienen algún tipo de problema, vienen hoy y tratan de que Leda la sane. Ella tiene 44 años, canta, por momentos le baja el Espíritu Santo, habla lenguas y los trata de sanar. ¿Cómo es su nombre? Arjona Rubén. Arjona Rubén. Yo soy fanático de Arjona y me cruzo con Arjona en un día como hoy, mire usted. ¿Y sabés de dónde soy? ¿De dónde sos? Santa María de Catamarca. Mirá, ¿y por qué viniste hoy? Y por esto. ¿Por esto? ¿Qué tenés? A ver, contame. ¿A mí? ¿Vos qué? A ver. Nada, desde... Me agarré miro meningitis. 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 Hace ocho meses que estoy, hace seis meses internado y bueno. ¿Y cuándo llegaron? ¿A qué hora? Esta mañana a las seis. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Salimos, sí, a las cuatro de la mañana. Salimos a las cuatro de la mañana. ¿Y hasta qué hora se van a quedar? Y no sé, mirá... Hasta que lo atienda. ¿Se van a quedar hasta que lo atienda? Claro. Sí, va a aguantar, va a aguantar. Reciéndome decían, se queda hasta las dos, se queda hasta las cuatro de la mañana, ahora hasta las seis, porque la cantidad de gente que vino es increíble. Increíble. ¿Se van a quedar hasta las seis de la mañana? Tenemos mucha fe. ¿Cómo? Tenemos mucha fe. ¿Qué es la fe para usted? Bueno, yo no... Yo la primera vez que voy a hacer esto porque me siento así. Pero bueno, trato de tener fe. Ojalá que llegue. O que llegue yo a la fea. Va a llegar, siempre llega. Claro. Todo llega. Y eso... ¿Sabe usted que todo llega? Todo llega. Bueno, eso es lo principal. Llega la muerte, llega la vida, la salud. No importa, pero todo llega. Todo llega, sí. ¿Tiene fe hoy? Hoy tengo fe, por eso me viene, ¿viste? Tengo fe a la señora que viene de Achena. Que ayude, claro, claro. Bueno, eso es lo principal. ¿Conza? Lo mejor para la familia, ¿sí? Contale... Arjona. Un genio. El amigo Arjona de Catamarca. Contale a la gente... A ver, le cuento. A ver, le cuento. ¿Cómo es el plan? Decime. Porque esto era el párroco de Lourdes con Boca Leda creciendo que esto iba a ser algo muy sereno, muy tranquilo. Claro. Se desbordó 25 colas de cuadra, una cosa realmente imponente. Creen que hasta las 6 de la mañana va a estar atendiendo uno por uno. Era una cuestión de fe muy fuerte. Está un poco más tranquilo el clima porque por lo menos no vemos la tensión que había de toda la gente que quería entrar a la iglesia y esto es imposible, ¿no? Sí, bajó un poquito esa tensión que mostrábamos más temprano, muchos se empezaron a acomodar. La fila por momentos avanza, fíjate que antes había mucha gente sentada en este lugar y empiezan a avanzar, se empiezan a acomodar, otros también se van, hace mucho frío. Recién le decía a la producción, estoy muerto de frío, no me quiere imaginar las personas que están desde el martes acampando y lo que dice Leda es, lo que dice Leda es voy a atender a todos. Vamos a pensar en la lógica también, cómo va a ser para atender a todos porque hay mucha gente esperando desde el martes, otros que se sumaron cuando nos veían en vivo y decía recién llegué, los vi, acá atrás tenemos una persona también que dice los vi a ustedes y vine. Y se acercaron, claro, claro. Y otros que se enteraron durante, claro, se enteraron en la semana, hola. Te veo siempre en la semana. No, no me mientas, ¿eh? No te mientas. No, me estás mintiendo. No. No. ¿Seguro? Cura, cura. A ver, pará, 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 pará. Yo te voy a probar. ¿Cómo es mi nombre? Te cagué, la, ¿no viste? Pero ¿me ves o no me ves? Pero te juro que te veo. Ah, entonces te creo. Sí, pero estás siempre comiendo. Ah, entonces me conoce. Entonces me conoce. Por escucharme, ¿cómo es tu nombre? Mónica. Mónica. ¿Por qué viniste? Y porque tengo serios problemas en la columna. ¿Y tenés fe que esto se va a sanar? Me va a sanar, quiero volver a caminar. ¿Quiere volver a caminar? ¿Hace cuánto no caminas? Y me pasé unos cuantos meses en cama. Sí, en cama, en silla de ruedas, en todo lo que te pasa. Y ahora voy mezclando y sé que es de allá arriba. ¿Cómo viniste? ¿Con quién? Con mi marido. Con tu marido. Qué genio tu marido, ¿eh? Sí. La tengo acá atrás mío, ya lo vi. Escuchame, ¿cómo conociste a Leda? La sentí hoy en TN. Mirá. Mirá. Lo que hablábamos, Pablo, recién, ¿eh? Mucha gente se sabe que se enteraba en la semana, en el día que llegaba ella a Buenos Aires de Rosario. Y aprovechaba. Claro, pero hoy me enteré y... ¿Y ya la conocías de antes a Leda? No, yo me aferré mucho al padre Ignacio, que está allá en Rosario, igual que Leda. Claro, claro, claro. Les cuento que hasta a Leda la fue también la mamá de Messi, Pablo. Sí, 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 sí. Y ahora vino Mónica a verla a Leda. Ay, mamá. ¿Qué pasa si Leda... Escuchame. ¿Qué pasa si...? ¿A qué hora llegaste? Y llegué más o menos dos de la tarde. Dos de la tarde. Hay mucha gente. Primero Leda se va a quedar hasta las dos de la mañana, ahora dice a las cuatro, y confirmaron hace un ratito hasta las seis. Si yo te digo que ponele... Leda llega tu turno a las cinco de la mañana. ¿Vos vas a estar acá todavía? Acá vamos a estar. Acá vamos a estar. Muy bien, muy bien. No se va hasta que te vea Leda. No, 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 no. Yo tengo mucha fe. Mucha fe. Recién le preguntaba a un muchacho, y ahora te lo he preguntado, ¿qué es la fe? La fe es que creer ciegamente en algo y con esa fuerza llega. Algo llega. No cuando vos querés, no cómo lo querés, pero vos lo vas sintiendo que va viniendo lo que pedís, lo que necesitás. Eso es una genia, Mónica, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mirá, voy a pedir algo yo porque tengo fe de que en menos de dos segundos no voy a tener un pedacito de chocolate en la mano. A ver si tengo fe, a ver si me llega ese pedacito. Tenías que comer algo, ¿eh? Ahí llegó. Tenías que comer algo, ¿eh? No podés con tu genio. Me lo quedo. No podía con mi genio. Sos una genia, Mónica. Y que llegue Leda. Para asistirla, ¿eh? Para asistirla, ¿eh? Es una fenómena. Gracias. Bueno. ¿Cuántas historias? Está rico, ¿no? Que siga hasta acá. Sí, cuántas historias. El padre Medardo, nos dicen que es el padre ahí de la iglesia de Lourdes, es un cura sanador, la invitó a Leda, sin pensar que íbamos a tener 25 cuadras de personas que van en busca de ella y que prometen atender una por una, porque esto no es una cuestión de una misa sanadora, sino que la metodología que utiliza la señora Leda es uno por uno. Así que esto va a ser larguísimo, creo que toda la noche, Gonzalo. Toda la noche, uno por uno. Ella dice que cuando ve a una persona necesita ayudarla y por eso están todas estas personas, toda la gente que viene de diferentes lugares del mundo. Algunos no van a Rosario, algunos no van a otros lugares donde ella se presenta, pero sí vienen hoy a Lourdes. ¿Tenés frío? Sí, ¿no? A ver, contame. Él tiene una enfermedad que se llama Ela, lo traemos por primera vez. Ah, mirá. Queríamos ir a Rosario, pero nunca pudimos, entonces tratamos de venir hoy. A ver, vamos a llamar Mario. Mario, ¿cuánto tiene Mario? Mario tiene 48 años. 48 años. Sí. Y aquí está, mirá, se emociona. Sí. Te está llorando Mario. ¿Vos sos el hijo? No, yo soy el hermano. ¿El hermano? Menor. ¿Cómo conocí a Leda? Por las redes. Eso. Fui yo, estuve y él lo vio en la tele y pidió que lo traigamos. ¿Van a esperar a Leda hasta que salga? Y vamos a tratar. Vamos a tratar. ¿Habla algo, Mario? Sí. Muy poquito. ¿Hablas un poquito o no? No, no. No se le entiende ya casi. Sí. Pero la fe es lo último que se pierde, me dijeron. Olvidate. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos hermanos son? 6 y 7. 6 y 7 hermanos. Leda tiene un montón de gente esperando, así como ustedes. ¿Se van a quedar hasta que los atienda? Y vamos a tratar. ¿A qué hora llegaron? A las 5 y media de la tarde. A las 5 y media. ¿Tenés frío, Mario? Sí. Sí. Me haces con la cabeza. Se van a quedar igual. Vamos, Mario, vamos. El frío no es un problema. Así es. Mario. Lo mejor, Mario, ¿eh? Lo mejor. Para Mario, para vos también. ¿Cómo es tu nombre? Sergio. Sergio. ¿Con quién vinieron? ¿Ustedes dos solos? Nosotros dos solos, sí. ¿Cómo vinieron? En auto. En auto. Y a esperar a Leda. Sí, somos de Rafael Castillo. ¿De Rafael Castillo? ¿Qué parte de Rafael Castillo? Siete cuadras de la estación. Siete cuadras de la estación. Me creen Rafael Castillo. Mi abuela de Rafael Castillo. Carlos Casares y Jaramillo, por ahí. Ah, mirá. ¿Conocen? El centro. Bueno, entonces, tratamos todos cerca. A esperar. Y lo mejor para Mario. Y para vos también. Gracias, gracias. A esperar. Es lo que dice Pablo en este momento. Sí, decime. Hay Same, hay Cruz Roja. Y me dicen el número censo del municipio. 18.000 personas aproximadamente esperando para ingresar. Y es aproximado porque hay gente que se ha ido y otra que está llegando. Claro. Porque si bien... A ver, abrió la puerta. Ah, a ver, a ver. Qué bueno. Se abrió la puerta. Atención. A ver, perdón. Perdón que interrumpa. Perdón que interrumpa. No, no sé si salió la puerta, así que la abrieron. A ver. Perdón que interrumpa este momento que está contando Carlos en diferentes esquinas. Porque no avanza vos, ¿no? Sí, hay ayuda de la Cruz Roja. 18.000 personas, ¿eh? No, no avanza. Ese es el tema. ¿Abrieron la puerta? ¿No ves que está abierta? Está... Mirá. No se enojes conmigo. No te enojes conmigo. No tenés ojos. Vos sos más alto. Y ves mejor. Ah, te pide ayuda. Ok, perfecto. Por favor, pregúntale si las personas que están en silla con un acompañante pueden pasar. Porque hay cola de silla de ruedas. Cola de silla de ruedas, sí. Perfecto. Mirá, lo que pasábamos más temprano. Y mucha gente se va a caer, porque están hace mucho tiempo, vinieron muy temprano. Y hace mucho frío, ¿no? Acá le un cálculo. Hola. Gonza. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, ¿cómo es tu nombre? Graciela. ¿A quién trajiste, Graciela? A mi hija. A tu hija. A ver, Sergio, que se corte un poquito la señal. 18.000 personas. Ahí de vuelta me están escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te escuchamos. Porque está asustada con los gritos y todo lo que está pasando. Está asustada. ¿A qué hora vinieron? A las 2 de la tarde. Tengo mucho miedo. Tienes mucho miedo, claro. Pobrecita. No avanza la cola de silla de ruedas. Encima hicimos la cola nosotros, después vino otro, después vino otro y nadie se organiza. ¿Cómo se llama tu hija? Milagros. Milagros. ¿Y tiene miedo? Sí. ¿Le agarró mucho miedo? Porque mucha gente se empieza a alterar, claro. ¿Cómo conocieron a Leda? Por la tele. Por la tele. Y la fe, las trabajas acá. Exacto. Y ahora que está cerca de casa, vinimos. Bueno, lo mejor y ojalá puedan ingresar y también si tiene miedo, a veces. Con calma. Preferí volver a casa, ¿no? Sí, es lo que estamos pensando. Sí. Hay que tener mucha paciencia porque hay muchas personas. Ella salió y dijo eso, hay que tener paciencia. Sí. Ah, ella salió y dijo acá. Sí, dijo que hay que tener paciencia y el que no tenga paciencia es que se vaya a la casa. Claro. Ah, sí. Bueno. Claro. Paciencia. Sí. Lo que pasa es que hay situaciones y situaciones. Hasta las 4, hasta las 6 de la mañana. Tal vez estira, hay que ver. Sí. Pero pará, sacá un cálculo. Ustedes díganme, yo mientras vea seguir caminando. Sacá un cálculo. Hay casi 20.000 personas, 18.000 personas. ¿Cuánto puede estar cada uno? ¿Tres minutos? ¿Dos minutos? Sacá el cálculo. No da el tiempo. No da el tiempo. Esa es la realidad. Aunque esté un minuto, que no hay forma, porque obviamente entre que entran y salen y demás. Gonzalo, te pedimos que te acerques un poquito hacia la esquina donde estabas antes porque se vuelve a pixelar la imagen. Y no te escuchamos mientras vos te vas organizando y acercándote. Entonces, hacia un lugar donde haya por ahí menos gente conglomerada. Quiero mostrar la puerta. Se abrió la puerta. Lo que pasa es que se pixela mucho. No te llegamos a ver. Entendemos que la quieras mostrar, pero no se ve. A ver, no, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a estar listos para poner el bebé. Vamos a estar listos. A ver, me dejan un segundo. Mira, acá la cámara. Bueno, y qué presión, presión para todos, ¿no? Porque, por supuesto, que la gente que va es gente que va con una cuestión de fe por temas de salud. Acá no estamos a la expectativa y a la espera de entrar a ver un show. Y la presión para esta mujer que apareció en la Argentina, ¿no? Con tanta fuerza como en algún momento la gente que va al cerro en Salta, al padre Ignacio, aquí al padre sanador de Lourdes. ¿Qué presión también para Leda? Porque esto no es voy, canto y es una manifestación de fe de mucha gente. La necesidad de fe es tocar uno por uno, ¿no? La necesidad de fe es... Imponer las manos, ¿no? Es muy impresionante y, bueno, y ella evidentemente va respondiendo durante todo este tiempo. Decíamos casi una década que la iglesia... Porque hay que aclarar esto. Hay muchísimos fenómenos de fe que no tienen que ver necesariamente con la iglesia católica. Este está abalado. Por eso, ella tiene un aval de la iglesia católica y, de hecho, estas imágenes que estamos observando son del interior de lo que sucedía hoy cerca del mediodía en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Santos Lugares. Es decir, estas rejas son las rejas de esa parroquia, una parroquia histórica de esa zona, de la zona oeste del conurbano bonaerense, que han invitado puntualmente a Leda, un cura párroco, un cura de origen africano. Ahí avanzó, mirá. La ha invitado y justamente por eso ha ido. A ver, Gonza, retomamos con vos. Ahí vemos las vallas que tanto... Ojos que abrieron, ¿eh? Ojos que abrieron, claro. Mirá, eso les quería mostrar. Se abrió la puerta que estábamos mostrando hace unos momentos, se cortaba la imagen. Sin embargo, llegamos a la esquina. Y desde acá, empezamos a mostrar cómo esa puerta que abrieron hace que la fila avance. Y empiezan a ingresar diferentes personas. La fila avanza y hay que entrar a la iglesia, ¿no? Pude hablar con una persona que se encuentra... Sí, pude hablar con una persona que se encuentra adentro de la iglesia. Sí. Y lo que me dijo es que esto explotó de gente. No esperaban tanta cantidad de gente. Claro. De repente se encontraron con que muchas personas veían en la tele lo que estaba sucediendo y se acercaban. Que los celulares explotaban también, que les enviaban muchos mensajes. Y les preguntaban cómo hacer para entrar. A lo que ellos respondían, vengan a todos porque hay muchísima gente. Con sillas. A todos. Algunos están desde el martes. Desde el martes. Acapando. Chicos, es sábado. Hoy, desde el martes, que están los primeros que saben. Y el hecho que estemos transmitiendo en vivo, que haya convocado a mucha gente. A ver, Gonzalo. Ahí está la gente con... No, antes eran quejas que las vamos llegando. Seguro. Te veo con una reposera. ¿A qué hora viniste? Estoy de ayer de las 9 menos 20. Desde las 9 menos 20 desde ayer. Desde ayer, sí. Este... Impresionante la cantidad de horas, ¿no? ¿Por qué viniste? Y vine por Andalú. Y bueno, yo creo que... La fe. Y bueno, no me importa estar dos o tres días, pero acá lo que pasa es la organización. La organización, eso fue un desastre. Se complicó un poquito. Se complicó. Fue un desastre. Sí. Total. Se mezclaba la gente con carnet de capacidad, que no tenía nada que ver, no respetaban la fila. Cada uno con su problema quería llegar a Leda. Exactamente, exactamente. ¿Qué te provoca Leda? ¿Quién es Leda para vos? No, yo realmente vengo... Va, recomendado. ¿Te la recomendaron a Leda? Me la recomendaron. Entonces, por ese motivo estoy acá. ¿Tenés fe? Me sobra la fe. Me sobra la fe. La fe mueve montañas. Mirá, y por eso estás acá. Por eso estoy acá. Y hace unos momentos decíamos, la fe mueve montañas, no abre puertas, sin embargo, ahora... Por fe vinimos. Por fe vinimos. Por fe vinimos. Claro. Por fe te vas a decir también. Y por también me voy a ir con... Sí, por fe vamos a todos lados. ¿Cómo es tu nombre? Marta. 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 A ver, contame por qué viniste. Para pedir. ¿Querés? ¿Querés contar por qué viniste? Para pedir salud, para pedir el bienestar para mi familia, para todos los que quiero. ¿Por la salud o por algún problema en específico? No, no, por salud. Por salud en general. Por salud. Sí, por salud. Bueno, ¿y tenés fe? Mucha fe. Muchísima fe. Mucha fe, si no, no vendría. Gracias. Bueno. Estuvo muy lento el asunto. Pero todos llegan, todos llegan. Te saco una foto. Cada uno, sáqueme una foto. Estamos en vivo, lo único que le digo. ¿Le vas a sacar una foto a Leda también? ¿A quién? Sí, a Leda. A Leda también. Permítame sacarme una foto. ¿Salió? No sé, pero bueno. No importa, ¿por qué vino hoy? Sí, y vine para agradecer y para pedir por la familia que estemos bien todos y por la Argentina. ¿Principalmente? Sí, a ver, sacanos una selfie. ¿Querés sacar una selfie? Vamos a sacar una selfie. Estoy en vivo, te cuento. Está Paulo, está Luciana, me están todos esperando. A ver, mirá, sonría, selfie. El otro fenómeno. Ahí está, mirá. Gracias. Perfecto. Yo sigo avanzando. Hola, ¿cómo es tu nombre? Estoy bien, Ariadna. ¿Cómo estás? Ariadna. ¿Por qué viniste, Ari? Yo vengo acá porque, bueno, yo tengo bastantes problemas de salud, con 19 años. Le vine a hacer el aguante también a mi mamá, que también está complicada de salud. Y nada, bueno, yo lo único que quería decir, estoy nerviosa. Sí, obvio, pero no importa. Estamos todos nerviosos porque es un momento de mucha fe, un momento de mucha gente. La verdad que sí. Yo lo único que quería decir es que si esto lo está viendo alguien que esté dentro de la iglesia de Lourdes, que manejen mejor la organización, porque hay gente que está desde las 5 de la mañana esperando a poder entrar a dos cuadras y hace como 5... Y no hay baño, me dicen. No hay baño, nadie... Sí. Ahí está, me están diciendo. No, perfecto. A ver, ¿es tu familia? No, ella no. No, pero en serio, tómense un poco más en responsabilidad esto porque como dicen la gente de acá, que esto es religioso, la iglesia no se lo está tomando en serio. Así que nada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Quiero recordar también la historia de Leda. Leda no es de la religión católica, sino que la religión católica hace 9 años la admitió para poder sanar. Ella no está dentro de ninguna religión, tiene su propia fe, ella canta y por momentos le baja el Espíritu Santo y ahí es cuando hace imposición de manos. ¿Me diste a ver a Leda? Yo vine a rezar por mis amigos Stiffy y Agu Fornight que están en la cima actualmente y vengo a rezar para que estén bien y que Dios esté con ellos. Dale, perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenés frío? Sí. Un poquito, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te llamás? Sara. Sara, ¿por qué viniste? Vine a ver, la primera vez que vine a ver a Leda. ¿La primera vez que viniste a ver a Leda? Sí. ¿Ya la conocías hace mucho? ¿La conociste ahora? Ahora recién la voy a conocer cuando pase. ¿Y pero cómo llegó la historia de Leda a tu vida? Por mi cuñada. Por tu cuñada. Sí, ella me trajeron para acá. ¿A qué hora viniste? Vine hoy a las 10 y media más o menos llegamos. ¿10 y media? Ella estaba de anoche de las 11 de la noche. ¿Desde las 11 de la noche, ella? ¿Y se van a quedar hasta que Leda las atiendas? Sí, sí, sí. Muchos dicen que hasta las 6 de la mañana va a seguir habiendo gente y va a seguir atendiendo. Si se tienen que quedar hasta las 6, ¿se van a quedar? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Sara, un gusto. Bueno, gracias igualmente. Dale, me levanto. A ver, permiso. Guarda, Sergio. Desde ayer, me están diciendo mucha gente que... ¿Quién está desde ayer? A ver. Vení, vení. Las chicas ahí. Es un momento de fe, de confianza, de alegría. ¿Por qué viniste? Porque primero que no la conocí, la conocí hace poco, fui a Rosario y nada, la verdad que es muy emocionante. ¿Qué te provoca Leda? Emoción, paz espiritual, eso. Así que nada, viendo, a ver qué... Volver a verla. Volver a verla, bueno, lo mejor. Entonces ahí empieza a avanzar la fila. Bueno, mejor. Y por ende, las personas que estaban alteradas desde hace unos momentos, ahora empiezan a tranquilizarse un poquito para tratar de ingresar y ver a Leda. La sanadora Rosarina, 44 años, 5 hijos, 1 nieto y toda esta gente que espera por verla. Nos quedamos trabajando en vivo. Independiente. Tevez renunció, pero dirige mañana y luego se va. Dirige mañana ante Platense por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional, César Luis Benotti, y se va. Muchos dicen, che, qué flojo el paso de Tevez por Independiente. Y la verdad que yo pienso muy distinto. 57% de efectividad. Una campaña, desde que es técnico de Independiente, para pelear campeonatos. No se dio, es cierto. No se dio, no logró clasificarse para los cuartos de final de ninguna de las dos copas de la Liga. Pero no hay que olvidarse que en la primera copa de la Liga tomó al equipo peleando por el descenso, logró el objetivo principal y después quedó al borde de la clasificación para las instancias decisivas. Y lo mismo en la última copa de la Liga. Dicho esto, los últimos encuentros de Tevez en Independiente no fueron buenos. Él tuvo problemas de salud. Él se peleó con la AFA. Muy fuerte la pelea pública. Y dirige mañana y se va. ¿Y del futuro qué? Del futuro decir que Tocali será el técnico interino. ¿Qué pasó hoy? Hoy hubo una reunión entre el presidente Independiente, Grindetti, y Tocali. Y allí se resolvió que si Tocali tiene que seguir hasta la cuarta fecha, hasta el receso antes de la Copa América, lo va a hacer. Es decir, no solo va a dirigir en la fecha 3, sino en la fecha 4. Y después hay dos candidatos. Uno, Julio Bacari, que es el principal candidato. Y otro es Mauricio Pellegrino, que hoy está dirigiendo en España, en el Cádiz de España. Está muy cerca de descender. Faltan dos fechas y está 4 puntos debajo del equipo que se estaría salvando. Es decir, tiene que ganar los dos partidos y esperar un milagro con otros resultados. Los dos candidatos, entonces, Bacari 1, Pellegrino 2 y dos sueños. Heinze, un sueño, y Guillermo Barros Esqueloto, otro sueño. También gustan en la dirigencia de Independiente, pero hoy parece lejana la posibilidad de alguno de estos dos técnicos para que arribe a Independiente. Mañana, entonces, se despide Carlitos, se despide Tevez de Independiente en el encuentro con Platense. Y Susana Jiménez habló, habló de sus 80 años y habló de las cirugías estéticas que dice no quiere hacerse nunca más. Por supuesto, dijo que le molestaba, lo dijo en otros términos, y ahora que Jiménez ya nos lo vas a contar, el tema del transcurso del tiempo, pero que también dio un mensaje de aceptación. ¿Verdad, Jiménez? Sí, dio un mensaje de aceptación y yo la vi muy plena, ¿no? En el mejor momento, Susana Jiménez, ya pensando en la vuelta después de la Copa América a la televisión, va a hacer cuatro especiales, obviamente por Telefe. Dijo que no hay plata, habló de la política, habló de ella, habló de lo que hace cuando no está en la televisión, dijo que se acuesta tarde, que le gusta mirar películas hasta tarde, que según ella dice que la felicidad es no vivir en pareja, según ella. No sé qué opinan ustedes, pero parece que a ella le está dando... Lo siente como lo siente. Sí, bueno, después dijo que teje, que borda, que le gusta ir al lago con sus perritos, y obviamente que duerme mucho y que mira muchas películas, y también, bueno, dijo que le gustaría estar con alguien, pero no viviendo, le gustaría estar con cama afuera, con alguien cama afuera. Y escuchamos a Susana Jiménez. Digo, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo es posible? ¿Yo qué estuve haciendo en los últimos 40 años de mi vida? Estuve sentada en un sillón de Telefe todos los días, con éxito, con la gente que me sigue, y lo único que recibo de la gente es amor. A mí no me reprochan nada, ¿entendés? Nada. Nunca mentí, nunca nada. Entonces estoy como... La credibilidad, eso es... La credibilidad es lo más importante en una carrera. Valen más que todo. Es la divina. Mirá divino. Para ser feliz, no hay que vivir en pareja. Ay, me acababa de divorciar de alguien, seguro. Ay, sí. Escucha, escucha. ¿Y seguís pensando lo mismo? Sí. Sí. Pero a veces necesitaría tener un compañero, porque todo lo hago yo, ¿entendés? Todo en mi vida lo hago yo. Alguien que te ayude a tomar decisiones, a compartir. No, no de eso, de manutención, no. No, no, no. De escuchar a veces con las cosas que te pasan en la vida, que no tienen nada que ver con lo artístico, ni con la estética, ni con nada. Alguien que te apoye, no sé, alguien que te dé un consejo, o que te vaya a pagar una cosa, una cuenta. A veces si saca alguien que te apoya, también puedo pensar cucharita. Ah, pero cucharita, ya está. Cucharita ya está, mao. Sí, ¿te cansaste? No, no, no. No, no tengo ganas. Yo veo televisión hasta las 4 de la mañana. Me acuesto con perro, no, porque Rita dormía conmigo, pero me vomitó dos veces la calma, la cama. Me tuve que levantar. Ya no estás parada. A las 5, para invierto. Bueno, está prohibido ahora dormir en mi cama los perros. ¿Qué es? No sé, ¿por qué? Eso es común. No tengo ninguna cosa, nunca me creí una estrella, nunca me digo, ay, no, porque, viste, soy fácil para convivencia. Yo soy muy humilde, la verdad, yo. ¿Entendés? Nunca, no pretendo que nadie me trate como, no. No, para eso, la verdad que no es difícil vivir conmigo. Uy, yo no refriego mi éxito ni nada, por la, al contrario. Huerto, nunca lo perdonaste, ¿no? ¿Cómo lo voy a perdonar? Vago de mierda, nunca trabajó en su vida y a mí me sacó 10 palos. Bueno. Verdes. ¿Cómo le dolió eso? ¿10 palos verdes? Sí, sí, obvio, obvio. ¿Le dolió eso? Después de cenicero, eso fue todo después de cenicero. Después de cenicero, chicos. Pará, ¿10 millones de dólares le sacó? Sí, Carlos, ¿dónde vivís? Ahora, ¿cuánto tiene, no? Porque si le sacó 10, ¿cuánto tiene Susana? 10 y el cepillo de dientes. El cepillo de dientes. ¿Qué pasa con el pelo de Susana? Hay todo un escándalo, está dinda ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo le dolió el pelo a ustedes? Hay un escándalo con Miguel Romano. ¿Qué pasó con el pelo? Sí, lo que pasó con el pelo fue que salió Miguel Romano a dar una nota en Desayuno Americano con Pamela David. A hacer con nosotros, sí. Que vos estabas también. Se haremos un lío. Sí. Su estilista de toda la vida, ¿no? Hay que decir. Miguel Romano es su estilista, claro. Sí, pero cuando arrancó la pandemia, ella decía que Miguelito estaba viejo, entonces no quiso que viaje. Este fue, en ese momento fue como si fuera un asesor que parece que trabajaba con Jordano en ese momento. Entonces cambió de peluquero y parece que sin decirle nada directamente a Susana lo mandó a descansar a Miguelito Romano. Uy, se armó. Hace un año y medio que no hablan. Exacto. Directamente no hablan, entonces él está enojado, la familia de Miguelito Romano está enojada y en realidad parece que Susana no estaba muy contenta con lo que le estaba haciendo. ¿Se puede cambiar de peluquero? Sí, ¿por qué no? ¿Le puede, no? Sí. Uno pregunta, uno dice, ¿la fidelidad o no toco? ¿Se puede? No, claro que no. Sí, ahora la hija hizo declaraciones muy fuertes porque en un momento dijo que con la plata que Miguel Romano gastó en las extensiones de Susana, de pelu albino, Susana le tendría que pagar un piso de 10 habitaciones en Alvear. ¿Pero vos decís que no consiguió ningún cliente Miguel Romano por atender a Susana? Usted decía, yo te conozco, yo te conozco, dicen que Susana pagaba y todas pagaban mucho y lo hicieron muy famoso y todo, pero bueno, se ve que la hija dice esto de los pelos. Sí, la hija salió realmente de muy mala manera hablar de Susana de la edad, habló de que ya estaba vieja y te digo más, dijo que quería renovar su clientela y dijo que quieren a María Becerra. ¿Hacer el señor Romano en desayuno americano le dijo a Pamela que una mujer, Susana, ¿cuántos tiene, 80? Sí, 80. No puede usar ese pelo. Claro. ¿Qué sé yo? Es una cuestión de... Estaba divina igual. Claro, no sé cómo es la cosa, ¿viste? Está divina, Susana. Está muy linda. Además no se va a cortar ahora el pelo, toda la vida va a usar ese pelo, ¿no? Sí, no, claro. Es parte de su identidad. Por eso. Es el sello. No sé. El señor Romano dice que a los 80 no se usa el pelo así. Salvo el shock, ¿no? Cuando empezó con su publicidad, su primera publicidad, creo que lo tenía medio... Más ahora sí, más colorado. Alguien miente, me parece, acá. Sí. Y sí, porque si uno se pone a pensar, la hija de Romano dice que no le pagaba las extensiones. Por otro lado, uno sabe que Susana pagaba como pagaban sus clientas más famosas y más adineradas. Y también habló la hija de Romano, dijo que las que se portaron muy bien con el papá fueron Graciela Borges, Moria Kazan y Nacha Guevara. Que Susana, no. Están muy dolidos con Susana. Qué lío que hay, ¿no? Viste, Carlos me va con los peluqueros, yo no tenía problema. Sí, parecía el intocable. Ni pelo ni peluquero. Digo, Susana y Mirta eran intocables, pero Miguelito Romano le pegó... A todas. Ahora, ¿cuánto hace que no va a ir? Un año y medio. Un año y medio que no habla. Y también le pegó, Miguel Romano le pegó a Fátima. Sí. Dijo que no tiene extensiones y que no la peinaría. No la peinaría nunca, dijo. Porque no es estrella. No es estrella, ahora dice que necesita trabajar, pero no. Ah, pero ¿alguna de ustedes va de Miguelito? No. ¿Alguna va de Miguelito? Porque les conté, las mandamos, ¿eh? No, de estrella, claro. Las mandamos, a alguien de pelote que ni les cuento. Bueno, con Susana se rompió todo, ¿eh? Bueno. Pero ojalá se a Miguel, 50 años, punto, chicos. Exactamente, muchos años. Hay algún chisme de peluquería acá que los apartó o algún lío por ahí. Viste que se pone complicado. Bueno, momento de una pausa. Exacto, señora. ¿Quieres hacer una pausa? Hacemos una pausa, ya venimos. Hacemos una pausa, ya venimos. Mmm, qué rico. Bueno, vamos a jugar. Métele magia, métele no. ¿Ya descubriste la energía del amarillo? Entonces descubriste adermicina facial unificadora, con todo el poder concentrado de la niacinamida. Reduce las manchas localizadas. La piel se ilumina con un tono parejo y uniforme. No testeado en animales. Envases reciclados, sin parabenos y apto a veganos. La energía la tenemos nosotras. Y a un super precio. Descubrí adermicina facial. Llegó a Sepsia Adapaleno. Una nueva fórmula para el acné y puntos negros que tiene algo más. Tiene el aval de dermatólogos. El nuevo Sepsia Adapaleno es un efectivo tratamiento antiacné en gel para usar en cara y en cuerpo. En unas semanas producen inflamación y la aparición de puntos negros. Llega a tu piel algo bueno. Nueva Sepsia Adapaleno. Este domingo en GPS. En un país que produce alimento para el mundo. ¿Por qué hay tanta gente sin comer? Hambre. No la ven. GPS con Rolando Graña. Este domingo a las 20 por América. Esas manchas de orgullo no se lavan porque queremos que sean imborrables. Ana te invita a participar por una de las camisetas de la selección con las manchas de orgullo. Es un sentimiento. Aguante Argentina. Aguante Ala. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si está por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmodio. Es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. Candida vaginal, ¿qué haces si la tenés? Higiene azul. Me digo limpiando, me obsesiono. ¿Y si te agarra, qué harías? Creo que me aguantaría. Ay, no. ¿Y yo me compro un óvulo o la cápsula de un día de Evaker? Respuesta correcta, Doc. Ustedes siempre recomiendan Evaker. Porque termina con el ardor, la picazón, el flujo y las molestias durante las relaciones sexuales. Y también siempre está bueno consultar con tu gineco, ¿no? Evaker, de Laboratorio Lea. Preguntamos quién se había cepillado los dientes esta mañana. Este chiquito dijo, mi hermano está usando el cepillo. Si lo esperaba, llegaba tarde a la escuela. Es imposible no conmoverse con algo así. Poder ayudar a cambiar la vida de un niño que recupere la confianza en su sonrisa, para mí es maravilloso. Este doble de adermicina la rompe. Este doble también. ¿Le diste el pack 2 en 1? Claro, mirá. No te pierdas el pack doble de adermicina. 2 al precio de 1. ¿Te enroscás del dolor? Desenroscá. Tafirol Forte. Toda la potencia del paracetamol de Tafirol. En su máxima concentración para aliviar dolores corporales, de cabeza y por golpes. Desenroscate con Tafirol Forte. Alivio efectivo y potente contra el dolor. Pedilo en todas las farmacias del país. Más alivio. Más práctico. Menor precio. Te paso un dato. Estás a esto de sentirte bien. Una infección vaginal puede empezar en cualquier lado. En la calle, en la facu, en el trabajo o donde sea. Pero con Lomecan Fluco BL podés tratarla en la calle, en la facu, en el trabajo o donde sea. Es una solución rápida y efectiva para las infecciones vaginales. Una sola toma oral alivia la infección y sus síntomas. Con Lomecan Fluco BL estás a esto de sentirte bien. De Lomecan. Para las chicas que van de frente. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas. Que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Con Tractil lo que me trajo fue alivio. Calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, con Tractil Extra Pack a un precio extra conveniente. Este sábado, en Secreto Verdadero. Todo cambia en la televisión. Ya no se cosifica a la mujer. Las lolas y las colas no son más un trofeo. Pero la violencia es lo que más vende. Reality. La furia de la televisión. Historias oscuras. Y el testimonio de las víctimas del rating. Secretos Verdaderos. Este sábado a las 20. Solo en América. Del viernes al domingo en Jumbo. 3x2 en vinos y espumantes. Y 40% de descuento en marcas de rollos de cocina, papel higiénico y capilares. Además, papel higiénico campanita a 2.129 pesos. Y fideos Don Vicente a 1.365 pesos. Jumbo te da más. ¡Adrián! ¡No me sueltes! ¡Adrián! Salvamos el producto, Adri. ¿Me rompiste toda la espalda? Tranquilo, tenemos Tafirol. Tafirol Plus Cápsulas Blandas. Con rápida y doble acción. Impactan el foco del dolor apagándolo. Y desinflama con potencia la zona afectada. Tafirol Plus. Alivio efectivo y potente contra el dolor. Yo soy Juan. Mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. Tu antitranspirante. Irrita tu piel. Proba el nuevo Dab Men Care. Con 72 horas de protección. Y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. En Cicatricure cumplimos 20 años comprendiendo tus estrías. Dejá que la avanzada fórmula de Cicatricure Gel disminuya tus estrías, las cicatrices de operaciones, de accidentes en 8 semanas. Cicatricure, expertos en regeneración de piel. Cumplimos 20 años y el regalo es para vos. Este mes llevas dos y pagas uno. Todo lo que vivís durante el día llega a cada parte de tu casa. Los virus y bacterias también. El nuevo CIF aerosol desinfectante trae una forma innovadora de desinfectar tu hogar. Su tecnología bioactive y fragancia 100% biodegradable eliminan el 99,9% de hongos, virus y bacterias. CIF, el lado natural de la desinfección. Preguntamos quién se había cepillado los dientes esta mañana. Este chiquito dijo, mi hermano estaba usando el cepillo. Si lo esperaba, llegaba tarde a la escuela. Es imposible no conmoverse con algo así. Poder ayudar a cambiar la vida de un niño que recupere la confianza en su sonrisa, para mí es maravilloso. ¿Qué le servimos, chicas? ¿Tenés algo fresco para tomar? Claro. Después de estar bailando toda la noche hay que hidratarse. Lo da Suerox. Es riquísimo. Tiene cero azúcares, ocho iones y cero calorías. Además, recuperás electrolitos. Suerox. Hidratación que va con vos. Nuevo 13M. Brillo Lamelar. Efecto Gloss en su máxima intensidad. Con Armonil se puede. ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando. Para no pensar a la noche me ponía a ver una serie y me quedaba hasta las 6 de la mañana. Era estar fuera de eje completamente. ¿Y Armonil te ayudó? Probé dos semanas, como te dicen, y sentí un cambio. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. ¿Por esas manchas ya no tenés química con tu piel? Nuevo Cicatricure Porcelana Crema Gel. Formulado con ácido tranexánico y niacinamida. Dos ingredientes activos que combinados ayudan a despigmentar hasta las manchas más persistentes. En cuatro semanas descubrí un rostro con menos manchas. Con Cicatricure Porcelana Crema Gel. Volvé a tener química con tu piel. Del viernes al domingo en disco, 3 por 12 minutos y espumantes. 25% de descuento en chocolates, golosinas y en marcas de café. Jabones para la ropa y levavajillas. Además, cacao en polvo en squid, menos azúcar por 300 gramos, 2.599 pesos. Jabón para la ropa skip diluible por 500 mililitros, 4.999 pesos. Y asado, 5.999 pesos el kilo. Compra también online. ¡Adrián! ¡No me sueltes! Salvamos el producto, Adri. ¿Me rompiste toda la espalda? Tranquilo, tenemos Tafirol. Tafirol Plus Cápsulas Blandas. Con rápida y doble acción. Impactan el foco del dolor apagándolo. Y desinflama con potencia la zona afectada. Tafirol Plus. Alivio efectivo y potente contra el dolor. Uy, amor, está de vuelta la gata de los vecinos. ¿Les avisás? Maitena en el primero B. El autocorrector puso Aysena en el primero B. Son ellos. Y no hay nada para comer. Tranquila. Tengo un truquito. Maitena. Metele magia. Metele no. Las tardes traen intriga jamás de velada. Hoy tenemos un culebrón de películas. Historias de vida impactantes. No vas a poder creer lo que vas a escuchar. A la tarde. Lo están demandando por... Cuatro millones de dólares. No, no, pero... Con Karina Masoco. Este lunes a las 16.15. Solo en América. Y atención con esta noticia. Un búnker de la droga y un desarmadero, Carlos. Claro, muy cerquita del autódromo de Mar del Plata, barrio autódromo. Así se lo conoce. ¿Cómo lo descubrieron este búnker de droga a cargo de dos personas del narcomenudeo? Mirá, no lo escuchaban. No lo veían. ¿Sabés qué es esa imagen? Es un dron. Descubrieron este búnker. Vamos a ver la imagen cenital. La imagen cenital es una imagen aérea que te da profundidad, que te permite hacer un operativo en tiempo real. Esa gente entraba toda a comprar. Claro, entraban a comprar. Se hicieron pasar por clientes. Eran policías, mirá. Claro. Se hicieron... Llegaron con las motitos. Como si fueran. Porque si no es con motitos, no entras con los móviles. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Mirá, los corrieron con las motos los policías. Esta es la departamental de drogas de Mar del Plata. Vos fijate, ¿no? El trabajo que hicieron de correrlos con las motos... En ese lugar para entrar y algo tan precario, ¿no? No, es que no entraba un móvil policial. No entraba una patrulla. Así que los policías se disfrazaron de clientes y con un trabajo de dron. Esta es la logística que hace falta para empezar a pegarle a la droga como hay que pegarle. Y armaron este chaperío, ¿no? Este improvisado. Después se metieron con perros. Fíjate las motos. ¿Ves? No hay patrulleros. Hay motos. Patrulleros no entraban. Estaban confiados. Era un oasis, ¿no? Quiere decir esto que es un lugar, un descampado gigantesco que nadie te iba a ver. Aparte ellos dijeron, ¿cómo nos descubrieron? Estábamos escondidos, ¿no? Un lugar impenetrable, pero un muy buen trabajo para poder desbaratarlos. Entraron como clientes y terminaron siendo policías y detuvieron a todos. Están todos detenidos los dos encargados del búnker, los que iban a comprar, obviamente, sorprendidos por la situación. Obviamente que este búnker ya no está ahí. Pero fíjate lo importante hablábamos hoy, ¿no? De la tecnología. Con un dron tiraron abajo un búnker. La policía tuvo que hacerse pasar por clientes y entrar con motos. De esta manera, Parry Autódromo, Mar del Plata. Y juega Messi. Juega Messi en un ratito, 8 y media de la noche. Tenemos la formación del Inter Miami. Y los invito, si les gusta, ir a Miami. Ahora, en vivo, está llegando Lionel Messi al estadio con Luis Suárez, con varios argentinos. La formación, vamos a la formación. Con varios argentinos en el equipo. No aprendieron todavía a armarlo. Yo te lo voy a armar. Los paran de otra forma. Los paran raros, ¿no? Lo importante es los nombres. Mirá, Roca, Suárez. Calender Alarco. Güeigan, el ex boca de lateral derecho. Alba, el ex barcelona de lateral izquierdo. Los centrales, dos argentinos. Avilés y Freire, en la mitad de la... En la catedral de esa ciudad, en la provincia de Santa Fe, atiende a miles y miles de personas. ¿Cómo? Bueno, a través de la imposición de manos. Ahora, en este día, ha llegado a la provincia de Buenos Aires, donde estamos trabajando en vivo con Gonzalo Sorbo. Y fíjense cómo a lo largo del día, miles y miles de personas, también ahora aquí, en provincia de Buenos Aires, en santos lugares, se acercaron a esta iglesia, que es la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, a pedirle, a agradecerle en otros casos, pero básicamente a tratar de estar cerca de ellas. Es esta mujer que observás, que está tomando agua ahí en una botellita. Qué jovencita, ¿no? Regresa a una mujer de 44 años. Pero convocó 20.000 personas hoy, chicos. Es un fenómeno impresionante, ¿no? 20.000 personas. Mucho tiempo que no veíamos una cosa así. Casi sin publicidad, ¿eh? Casi sin boca a boca. La publicidad fue de los medios, te digo, del día a día. Recién hablábamos de Messi. En el estadio donde juega hoy Messi, entran 20.000 personas. Exacto. Bueno, un estadio lleno. 20.000 personas, una cosa impresionante. Decían dos en una par, para que la gente más o menos entienda. Exactamente, exactamente. Hay mucha gente que la compara con Gilda. Y me parece que es un fenómeno que también podría uno compararlo con esto de que canta. La gente le tiene mucha fe. Va con mucha fe. Te das cuenta en las historias de cada uno. Sí, todas historias muy dramáticas. Muy dramáticas y muchas, obviamente, con gente que va a tratar de buscar ahí una solución. De verdad, emocionante. Yo he visto, bueno, el padre Abraham hacer imposición de manos. El padre Ignacio, ¿no? Sí, el padre Mario. El padre Mario. Había tenido los fenómenos de San Nicolás en algún momento, de Salta. Pero la gente va y, como dice Carlos, esto no fue una situación que masivamente se convocó. Fue espontáneamente. No, tendría un estadio completo de gente. Si esto lo anunciás previamente, es que no es un estadio. Y la sanación es persona por persona. Porque la señora pasa uno por uno. Ese es el tema, ¿no? Lo hace a través de una imposición de manos. Claro. Y justamente es por eso que toda la gente está esperándola allí. Incluso desde el martes pasado empezaron a acampar. Empezó las primeras jornadas de vigilia para tratar de acercarse a Leda Vergonzi. Esta mujer que observamos ahí en imágenes. Y que hoy al mediodía, allí en esa iglesia, nuestra señora de Lourdes de Santos Lugares, dio una misa. En realidad acompañó una misa porque ella es, digamos, es laica, pero hace nueve años recibió el carisma de la liberación y el de la sanación por parte de la iglesia católica. Y entonces en ese marco se dio esta misa. Claro. Esto no va a terminar a las seis de la mañana, discúlpenme. No, después de esta misa la gente se quedó a esperar justamente ese cara a cara, ese mano a mano con Leda para que ella pudiera hacerle la imposición para la sanación. Casi todas las personas con las que pudimos hablar a través de la cámara de Gonzalo Sorbo contaron que fueron por cuestiones vinculadas con salud. Todos. Casi todas cuestiones vinculadas con salud. Y eso es lo que está esperando la gente. Colas y colas, decíamos, 25 cuadras de personas, ¿no? Esperando, Carlos. Impresionante. Pregunté recién, ¿cuándo termina? Me dijeron, lo decide Leda. Claro. Ya no hay horario. A esta hora, antes íbamos a las cuatro, a las seis de la mañana, lo decide ella. Eso es lo que acabamos de responder. Bueno, todo con calma, todo con fe y ojalá que termine muy bien después de una convocatoria realmente impresionante. Nos vamos, Luciana. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Luis Ventura, el dueño de la noche del sábado, llega a América. Chau, chau. Chau, chau. 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 .